Te gusta jugar With my mind, with my soul, with my heart No te voy a dejar Siempre quieres más Y si intentas controlarme a mí, lo vas a lamentar Ya sabes que no hay ley Que pueda conmigo Porque yo soy el rey Y tú solo un castigo Aunque te resistas Sabes igual que yo Que dentro de esa artista Existen mil demonios que saben mejor Creo que la vida no te da lo que mereces Yo puedo darte lo que siempre quisiste Uno nunca olvida todas las estupideces que le hicieron para dejar de estar triste Yo puedo enseñarte como debes vengarte Y hacer que toda la mierda desaparezca Solamente tienes que escucharme y dejar que las otras voces se vayan apagando Y ya está No eres, tú son los demás Tú siempre fuiste mejor Empieza a pensar en ti Que le follen al amor Que le den a la amistad Hace a ti mismo un favor Comienza a pensar en ti Y usa todo ese rencor Y usa todo ese rencor Te gusta jugar With my mind With my soul And my heart No te voy a dejar Siempre quieres más Y sin que no te has controlado A mí lo vas a lamentar Andé con pies de plomo Pero pesaban demasiado Me lo tomé a la ligera Y mis deseos se fueron volando Les di la mano y se llevaron el brazo Y así mil veces dejándome en pedazos Y cuando no quedaba nada ya no les servía Así que me echaron dando un portazo Ya no es sano ser humano Y aunque no me haya gustado ni un hermano Es que aprendí Si no olvidas el pasado y no aprovechas bien el tiempo El tiempo se aprovechará de ti Me siento solo y tan solo eso es lo que siento Si te digo la verdad te miento Porque no soporto vivir en un mundo lleno de ciegos Y gobernado por un tuerto Mi torre siempre estáis ahí Sé que estáis cerca de mí Mi fachada no se engañó Ni aun cuando estegaba el sol Solamente me perdí Quiero saber si es así Si donde voy seré feliz Terminando mi actuación Me gusta jugar With my mind, with my soul, with my heart No te voy a dejar Siempre quieres más Y si intentas controlarme a mí Lo vas a lamentar Sometimes You just have to stop and Listen to the screams of your demons In order to Wake up your angels Oh oh, no te voy a dejar Oh oh, no te voy a dejar Gracias.